Una de las protestas en Washington por la anulación del derecho constitucional al aborto. Mi compañera Ana María Islas nos tiene todos los detalles. Ana María, buenas tardes, te escuchamos. Hola Santos, gracias. Estamos aquí en las inmediaciones de la Casa Blanca, hasta donde pudo llegar la protesta, porque como sabes, la seguridad se ha incrementado después de lo sucedido en el Capitolio. Vamos a platicar con Michelle del Movimiento de Pie por el Derecho al Aborto, quien es una de las activistas y las voces que se han movilizado el día de hoy. Michelle, ¿cuáles son los planes a continuación? Pues estar, seguir en las calles, en este momento estamos exigiendo que el gobierno federal traiga una protección por el derecho al aborto a través del país. No podemos dejar que ninguna mujer, que ninguna persona que pueda reproducirse quede sin este derecho. Eso va a ser un horror. Una de las preguntas más frecuentes, Michelle Santos, si me permites, es ¿qué va a pasar ahora? Entendemos que la Corte prácticamente deja eso en decisión de los votantes, en el sentido de que sea a través de los legisladores. Para el movimiento feminista, ¿qué sigue? Seguir en las calles. Estamos tomando inspiración de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Colombia. Por eso traemos el pañuelo verde. Y hacer pañuelazos a través del país y llamar a la gente que salgan a las calles. En este momento, si nos quedamos en silencio, eso significa que ya aceptamos que nos arrebaten este derecho. Y no podemos hacer eso en este momento. Está ahorita por decisión de los estados y por eso es que tenemos que salir. No solamente estar contentos con que en nuestro estado exista el derecho, sino a través del país tiene que estar el derecho. Muy bien, Michelle. Te agradezco, Santos. Pues, como ves, es parte de las voces muy activas del movimiento. Aquí también existe The Revolution Club, que se encuentra en D.C. Muchos de estos han viajado de otros estados, de Texas. También han viajado de Nueva York para aquí, para estar presentes y hacer también un poco más grande esta movilización. Santos, como viste, inició en la Corte. Después se transformó en una marcha y ahora está en una especie de pequeña protesta frente a la Casa Blanca. Se espera que el día de mañana existan más protestas convocadas de manera espontánea. Sin embargo, habrán otras más protestas por parte de los activistas, pero no serán específicamente en la Corte. Y vamos a estar muy al pendiente de ello, porque las movilizaciones siguen y la convocatoria también. Que se están moviendo los manifestantes. ¿Hacia dónde se dirigen? Sí, van a volver a la Corte, Santos. Se hizo esta pequeña movilización, avanzaron en contingente y ahora van a dirigirse de nuevo a la Corte. Como sabes, son algunas... una distancia breve la que se para, una distancia en minutos la que se para. Entonces, van a volver hacia las inmediaciones de la Corte y, si me permite, estaremos reportando más adelante. Regresaremos contigo más adelante, Ana María. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.